Hola, muy buenos días, soy Sebastián y quiero aprovechar en esta oportunidad en primera instancia de darles la bienvenida a nuestra hermosa tierra que es San Pedro de Atacama en el norte de Chile. Una vez visitando nuestra localidad claramente se darán cuenta lo hermoso que es el cielo visto desde acá. Ahora, no es una exageración mencionarles que tenemos el cielo más limpio y hermoso visto desde acá. Una afirmación respecto a ello es ALMA, el radiotelescopio más importante ubicado en nuestra localidad, así como también el Observatorio Paranal que está ubicado en nuestra región y el cual posee el telescopio con el lente más grande en el mundo. Es por ello chicos que nos deben desaprovechar esta hermosa experiencia de vivir el tour astronómico desde San Pedro de Atacama. Los quiero dejar invitados a que nos visiten en calle Caracoles 359, pleno centro de la ciudad de San Pedro de Atacama, a un costado de la farmacia Cruz Verde, donde acá encontrarán este fabuloso tour donde nosotros les ofreceremos la oportunidad única donde podrán sentirse astrónomos por una noche. Obviamente, supervisado por nuestros guías calificados quienes les enseñarán y les permitirán a ustedes mismos manipular los telescopios. Nos transportaremos a un área privada que poseemos donde tenemos una infraestructura idónea, aproximadamente unos 5 kilómetros distanciados desde el centro de la ciudad. De esta manera, evitando la radiación lumínica que se produce en cada lugar que hay en el país. ¿Qué más puedo decirles? Están cordialmente invitados y no olviden contactarnos que son muy bienvenidos a San Pedro de Atacama, lo más lindo del norte de Chile. Y aprovechen este cielo hermoso que tenemos visto totalmente. Tengan todos muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 En el año 35, ahora lees a la segunda vida como un planeta hunter. También, los astrónomos construyeron un diseñado 15 metros alrededor para estudiar los micrófonos de la luz 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 de la luz. El Álvaro generaliza la luz de 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 las luci ciertas zorias. son los restos de la formación de la Sun. La Sun, en turn, es un medio de la red star en la Milky Way galaxia. Una pinprick de luz amidst hundreds de billones de similar stars, as well as bloated red giants, imploded white dwarfs y rápidamente spinning neutron stars. The spiral arms of the Milky Way are sprinkled with glowing nebulae, spawning bright clusters of newborn stars, while old globular clusters slowly swarm about the galaxy. And the Milky Way is just one of countless galaxies in a vast universe which has been expanding ever since the Big Bang, almost 14 billion years ago. In the past 50 years, ESO has helped to uncover our place in the Universe. And by looking up, we have also discovered our own origins. We are part of the big cosmic story. Without stars, we wouldn't be here. The Universe started out with hydrogen and helium, the two lightest elements. But stars are nuclear ovens, turning light elements into heavier ones. And supernovae, like 1987A, seed the Universe with the products of this stellar alchemy. When the solar system formed some 4.6 billion years ago, it contains trace amounts of these heavier elements. Metals and silicates, but also carbon and oxygen. The carbon in our muscles, the iron in our blood, and the calcium in our bones were all forged in an earlier generation of stars. You and I were literally made in heaven. But answers always lead to new questions. The more we learn, the deeper the mysteries become. What is the origin and ultimate fate of galaxies? Are there other solar systems out there? And could there be life on alien worlds? And what lurks in the dark heart of our Milky Way galaxy? That's the same. Oh my god. Astronomers were clearly in need of most powerful telescopes. And ESO provided them with revolutionary new tools. Don't forget the purpose for this beautiful flower. Gracias por ver el video.